No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor ni en la casa y el olor de tu cuerpo es inigual, ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que la rosalía no da flores ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Te verás que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar y hasta tu pata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.